Señor Presidente del Poder Judicial, Señor Presidente del Consejo de Ministros, Señor Ministro de Defensa, Señor Ministras y Ministros de Estado, Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Señores Comandantes Generales de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, distinguidas autoridades, miembros del Cuerpo Diplomático, señoras y señores, con emoción y profundo fervor patriótico, asistimos hoy a la ceremonia de conmemoración del 198 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y 140 aniversario del glorioso combate de Acamo. Una de las mayores gestas de defensa de la soberanía e integridad territorial que nos dejaron nuestros más grandes héroes. A recordar este acontecimiento desde la plaza que lleva el nombre del almirante Miguel Grau, saludo a los hombres y mujeres que forman parte de esta institución tutelar del Estado, que prestan servicio con entrega y coraje en los buques de alta mar, en los ríos de nuestra Amazonía y en el lago navegable más alto del mundo. La Marina de Guerra nace con la patria y en sus 198 años de existencia siempre estuvo al servicio del país. Ustedes son herederos de una tradición de valor, honor, tenacidad y sacrificio. El combate de Angamos representa uno de los capítulos más importantes de nuestra historia republicana y el sacrificio de Grau, un ejemplo de amor por el Perú que quedará registrado por siempre como un acto de valentía y fuente de liderazgo e inspiración para las presentes y futuras generaciones. Grau fue, ante todo, un gran patriota. Es ejemplo de integridad, honor y compromiso con el país. Su vida no sólo estuvo marcada por una conducta ejemplar, sino, como dijera el historiador Jorge Basable, fue un hombre comprometido con su tiempo, con su país y con sus valores. Grau siempre puso al Perú primero. Cuando sintió el llamado superior de la patria, dejó su cargo de diputado por Paita para reincorporarse en 1879 a la Armada. Durante la Guerra del Pacífico, a pesar de las dificultades, luchó con valentía y fue honorable con sus adversarios. Por eso, cada vez que las amenazas se ciernen sobre el país, cada vez que el entrampamiento y la polarización bloquean nuestras posibilidades de desarrollo y cada vez que tenemos y debemos tomar importantes decisiones, ahí está siempre presente la figura inmortal de Grau, como faro y guía de confianza, de seguridad y de ejemplo de servicio a la patria. Precisamente, siguiendo ese legado, hoy, nuestra Marina de Guerra y las Fuerzas Armadas en su conjunto cumplen la sagrada misión de defender la independencia, soberanía e integridad territorial. y son los garantes del Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico y la vigencia de los derechos humanos. Hoy, la autonomía, el profesionalismo, la eficiencia y lealtad con la patria no solo le han dado solidez y fortaleza a nuestras Fuerzas Armadas, sino las han convertido en una de las instituciones con mayor prestigio, confianza y respeto del pueblo peruano. Los miembros de la Marina, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están forjados en el servicio. Así lo han demostrado cada vez que han defendido a la patria, del terrorismo en el pasado reciente, de la delincuencia, la criminalidad y el narcotráfico en la actualidad. Los efectivos del orden saben que la defensa de la patria también significa hoy luchar contra la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la trata de personas y otros flagelos que afectan la vida de nuestros ciudadanos. La Marina también tiene una profunda vocación social. Más de 120.000 atenciones brindó la tercera campaña de las plataformas itinerantes de acción social, las PIAs, y buques auxiliares de la Marina de Guerra cuando llegaron a comunidades rurales ubicadas en las cuencas de los ríos Loreto y Ucayali en la selva peruana. En este mismo instante en que conmemoramos el aniversario de la Marina, cientos de efectivos de esta institución están llevando la presencia del Estado a las poblaciones asentadas en las zonas más alejadas, con servicios especializados en medicina, trabajos de parto odontología, telemedicina, lucha contra la violencia de la mujer, pago de pensiones, trámites bancarios, acceso a la identidad, registro en los programas sociales, entre otros. Recientemente, la gran capacidad de respuesta de la tripulación se evidenció en el registro de cuatro nacimientos a bordo en buques de la Marina. El buque auxiliar Curaray fue el primero en recibir a Renzo Vásquez, mientras que el buque auxiliar Pastaza dio la bienvenida a Frecia, Sinti y Gaia Fernando, bebés que nacieron el mismo día. Asimismo, el buque auxiliar de Yahuas recibió a Alex Díaz, el primer nacimiento que se registra a bordo de esta embarcación. No puedo dejar de destacar la campaña que realizó el Pías, Lago Titicaca, en beneficio de pobladores quechuas y aymaras de más de 40 centros poblados e islas ubicados a orillas del Lago Titicaca en la región de Puno. Allí, los servicios del Estado como el pago de pensión 65 se realizaron con un enfoque intercultural, lo que permitió reconocer sus diferencias y garantizar el acceso a derechos por parte de nuestros compatriotas de esta zona del país en un contexto de igualdad. Para estar mejor preparados, los miembros de la Marina de Guerra del Perú se capacitan y actualizan permanentemente. El Servicio Industrial de la Marina, el CIMA, nos ha permitido contar con unidades multipropósito como el BAP Pisco para atender a las poblaciones que han sido afectadas por alguna emergencia. En los próximos días vamos a autorizar iniciar el proyecto de construcción en nuestros arsenales navales de cuatro buques auxiliares con capacidad de transporte y ayuda a los pueblos de nuestra costa que son afectados ante los desastres naturales. Asimismo, con una visión integral de la importancia de mejora del puerto del Callao y de nuestra principal base naval se ejecutará a partir del próximo año el proyecto que permita la modernización y traslado parcial de sus instalaciones generándose espacios para el desarrollo de las actividades de comercio exterior y las relacionadas a la seguridad y defensa alineados con el Plan Nacional de Infraestructura y de Competitividad y Productividad. Este será el inicio del proyecto más ambicioso que la Marina haya hecho con miras a su bicentenario y permitirá al puerto del Callao estar en condiciones de ser el puerto hub de la costa oeste del Pacífico favoreciendo el desarrollo de un área logística marítima integrándose en el futuro con el puerto de Chancay. Queridos compatriotas, el Perú está redefiniendo hoy su futuro. Ad portas del bicentenario de nuestra independencia, el Perú está iniciando una nueva etapa donde deben prevalecer el respeto a las instituciones, el diálogo, la transparencia y el bienestar general. Tenemos que dejar atrás la polarización y la obstrucción que sólo traen atraso y subdesarrollo. Nuestro país ha sido puesto a prueba una vez más y han sido la Constitución y la democracia las que nos han permitido resolver una situación de crisis que nos afectaba a todos dentro de los cauces democráticos e institucionales. Con ese mismo empeño seguiremos trabajando para alcanzar los grandes objetivos de progreso y desarrollo que redunden en una mejor calidad de vida para todos. Las mayores fortalezas que tenemos son nuestra fe nuestro amor por el Perú nuestro espíritu democrático y nuestro compromiso con el Estado de Derecho. Miembros de la Marina de Guerra del Perú al reafirmar en este día la grandeza de la patria quiero exhortarlos a que continúen sirviendo con valentía y honor desde el lugar que les corresponda. Nuestro país se merece eso y mucho más. Vamos a hacer realidad juntos los ideales con los cuales nuestros antepasados fundaron nuestra República por el bien de esta y las próximas generaciones. ¡Que viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva nuestro héroe Miguel Grau! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero